El grito de hora de comer, Chang Jin, de 55 años de edad, camina de ida y vuelta por la playa y lanza un puñado de granos al aire. Desde el invierno pasado comenzó a alimentar a las aves migratorias, sobre todo a las gaviotas, en la playa de Bei Daihe, en el norte de China. Estoy muy feliz. La gente me llama la madre de las gaviotas. Todas estas aves son como mis propios hijos. Siempre me encanta cuando las veo bailar en el cielo y llevarse bien conmigo. Todos los días cuando llego aquí, vuelan hacia mí como dándome una cálida bienvenida. Muchas de ellas revolotean sobre mi cabeza. Es fantástico. Los pájaros y los seres humanos pueden hacerse amigos siempre que cuidemos bien de ellos sinceramente. En un principio, Chang solo les daba granos de maíz hervidos. Pero a medida que llegaban más aves a la playa, comenzó a venir diario e incluso tres veces al día a ver a las aves. Ahora muchas personas se han unido a la noble labor, llevando cada vez más comida. Con información de la oficina en Bei Daihe, China, Noticias Xinhua.